Influencia del informe de LORS en la práctica docente desde diversos contextos educativos. Autora, Ana Fabiola Mesa Cortés. Para más información de este artículo, acude a la revista Reido Crea. Desde su publicación, hace 26 años, el informe de LORS ha tenido un gran impacto de influencia en la teoría y política de la educación. Pero, ¿qué tanta influencia ha tenido en las prácticas educativas? Esta investigación se plantea como propósito dar respuesta a esa interrogante. Objetivo, analizar la influencia del informe de LORS en la práctica de las y los profesores de diversos niveles educativos en México y España. Mediante la respuesta a las preguntas. ¿Cuáles pilares de la educación se abordan con mayor frecuencia? ¿Cuáles pilares se requieren abordar de manera urgente? ¿Y qué aprendizajes derivados del informe se deben incluir? Para esto, se utilizó una investigación cualitativa a través del método DELFI, por medio de tres rondas sucesivas de cuestionarios a 20 personas expertas de México y España. Para el análisis de los resultados, se procedió a poner en marcha un proceso de categorización de respuesta a posteriori. Se utilizó una codificación descriptiva para posteriormente categorizar. Resultados. De los cuatro pilares de la educación, se encontró que en ambos países priman los pilares de aprender a conocer y aprender a hacer. Mientras que los pilares de aprender a vivir juntos han quedado relegados y desatendidos en la mayoría de los casos. Las personas expertas argumentan que los cuatro pilares tienen importancia, pero dado el funcionamiento de la sociedad actual, es necesario brindar un mayor énfasis al aprender a ser y aprender a vivir juntos. En los centros educativos se deben incluir aprendizajes como inteligencia y gestión emocional, resiliencia, resolución de conflictos, comprensión y aceptación del otro y empatía. Conclusiones. La importancia de enseñar a ser y convivir en la escuela. Esta es una institución que brinda a los niños y niñas una oportunidad única para que se apropien de la cultura, la dinámica social, la autocomprensión, empatía, etc. Las y los maestros como modelos a seguir. El profesorado tiene un fuerte impacto dentro de la vida de sus alumnos. El profesor enseña a hacer y convivir con su ejemplo. Se hace una crítica a las instituciones universitarias, porque en la mayoría de los casos las y los maestros reciben formación didáctica y nula formación emocional. Muchas gracias. Created using Paltoon.